El Ayuntamiento de Alcalá de Boadaira, en Sevilla, ha decretado tres días de luto en señal de duelo por el fallecimiento de tres miembros de una familia, al parecer por una intoxicación alimentaria. Los fallecidos son un hombre de 61 años, su mujer de 50 y su hija de 14, mientras otra hija de 13 años se encuentra ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de la ciudad hispalense, donde evoluciona favorablemente. Según las primeras indagaciones, la familia había cenado el pasado viernes pescado y poco después empezó a sentirse mal con diarrea y vómitos. El cabeza de familia fue el que alertó la mañana del sábado a los servicios de emergencia, al encontrarse a una de sus hijas muerta y a la otra y a su esposa en estado grave. Él y su mujer morían poco después en el hospital. Las autoridades locales, a través de asuntos sociales, han pedido prudencia y respeto para esta familia ante algunas especulaciones sobre que se alimentaban de comida caducada. Deberíamos hacer todos un esfuerzo, no hablar de cosas. Las familias están molestas por el tema de la recogida de alimentos de la basura, que dicen que no es verdad. En estos momentos se dicen muchas cosas, se comentan muchas cosas, pero habría que ser prudentes por respeto a la familia y a esta niña que, bueno, que no sabe todavía nada. Por su parte, la Junta de Andalucía ha activado la Red de Alertas de Salud Pública para investigar las causas últimas de este dramático suceso. ¡Gracias!